Vas a echar de menos cuando ya no esté ahí Puse el futuro en plural estando contigo Tu cuerpo cristal y yo me corté por ti No puedo quererte más, no está permitido Y como le digo, que me está perdiendo Que si va su aire, vida mía, yo soy viento Y como lo hago, va a saber que está haciendo Si lo que más me mata de ella solo es su silencio Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido, estoy olvidando mi vida Por eso mátame, di la realidad Veré de esto la pena, la pena no sobra ya No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte, por favor que sea verdad No sé lo que harás Gracias.